¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedes agarrar la piedrita De a huevo tienes que como que hacer todo eso No sé si lo hicieron a Drede Nada más para mamar Para mamar Pero no puedes agarrar la piedrita ¡Dámela por favor! ¡Yo la quiero! Ah, de hecho soy Richtofen ¡Dámela! ¡Dámela! Pero en él No te dejan Pues bueno Aquí de qué podemos hacer señores Pues ver todo el mapa por afuera Que realmente es un mapa muy completo O sea, tiene estructuras muy 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 interesantes Que claro, dentro de ellas no hay nada Pero digo, a final de cuentas A pesar de que son muy simples Como pueden ver la textura Y los detalles son simples Pues están, ¿no? Y la manera en la cual el paisaje es dibujado O sea, el mapa es enorme, de verdad Y de verdad parece que Que se esforzaron mucho haciendo incluso los Las texturas de afuera Que usualmente es donde menos se Se esmeran, por así decirlo A ver si podemos caminar aquí Que creo que no ¡Chingado! Ah, mira aquí Aquí está Aquí hay cajas negras ¿Por qué hay cajas negras aquí, eh? Oye, qué loco, güey ¿A poco planeaban poner un teletransportador aquí? Qué raro ¿Por qué estas cajas solo están Para los teletransportadores? Mira, interesante Eso yo no lo sabía Esto es Pues creo que nada Es una textura rara de madera Que está ahí Sin razón aparente Por abajo ¿Qué alcanzamos a ver? Pues Esto Que no sé qué sea Esto viene Aquí salen zombies, ¿no? Así Aquí vemos un lindo cadáver Muerte Jabalís Jabalís, lis, lis Vamos a prender el power Release water Release water Water, water, water Waters Waters Ya están los dos ¿De dónde sale el agua, por cierto? De ningún lado Ah, de aquí Oh, Dios mío Esto yo no lo sabía, güey Verga No tenía ni la más mínima idea Que esto estaba conectado Díganme noob En serio, díganme noob Pero no tenía ni idea Yo creo que prendías el poder Y estas cosas empezaban a sacar agüita Pero porque el poder estaba prendido ¿No? Que el agua de esas cosas Te diera poder Dios mío Hay tantas cosas que me hicieron tan estúpido, güey Vean esto Vean esto nomás Que hay 115 Si mal no recuerdo En este mapa Hay un Lunar Lander Creo que hay un Lunar Lander Pues sí, de hecho es este, ¿no? De los que están en Ascension Nada más que no tiene forma O sí Es que no sé Según yo Aquí en una puertita había un Lunar Lander Pero no sé Si está aquí O si recuerdo mal O si las texturas se parecen mucho Entre todas Déjenme buscar Digo, es que realmente Si está Va a estar en las entradas Acá subterráneas Locas Se leí la vuelta a lo pendejo realmente Aquí está esto Pues no, creo que no, eh Yo recordaba que vi un Lunar Lander aquí, güey Pero estoy pendejo Estoy un poco de hero Pues sí, creo que me la paso a pelar Pues es que esto sí parece un Lunar Lander Pero no sé si sea O sea No tiene forma esta cosa Tiene llantitas y así Pero ya desaparece acá abajo Más o menos, no sé Pero bueno, what ifs ¿Qué más podemos ver aquí? Podemos ver A ver, a ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esta es la cascadita loca Vean, o sea Hasta para hacer esto se esforzaron, güey ¿Y por qué? ¿Por qué pones esto en un mapa En el cual es inaccesible? No sé si puedas Creo que no No, claro que no Pero está muy bonita Como que esta zona del mapa Pinche sol te deja ciego Incluso en el juego Pero Toda esta zona es Es un gran porcentaje del mapa Y no puedes acceder a ella Y todo nada más Para darle como que Ese bonito sentimiento De paisaje De los Himalayas Chico Este A ver Vamos a las pirámides Que están como que Un poquito más afuera Me siento muy lento, güey En serio Me siento bien lentísimo A ver Acá arriba está esta cascada Que también viene de la nada Excelente Excelente Me gusta que las cosas Salgan de la nada Agradable a la vista A ver ¿Dónde está el inicio? Aquí está el inicio Vamos a ver Hay pirámides Para acá Es que hay pirámides En todos lados Bueno, son pirámides Son como templos Templos en los cuales No hay nada dentro Como ya estamos acostumbrados Imagínense aquí O esta zonita bonita Miren, aquí sí puedes acceder, güey O tal vez no Sin respetar texturas Pero puedes Eso de las cajas Allá abajo En serio me sacó mucho de onda Yo no sabía Que eso Que eso acceder, amigos De hecho, déjame ver Si las vuelvo a encontrar Pues no, ya las perdí Gracias Acá están Acá están Acá están ¿Qué más? A ver, aquí Esta zonita ¿Dónde es donde aparece? Donde hay como que Dos palos de madera Y tienes que romperlos Con una granada ¿Es aquí? No, no es aquí Vamos para acá Aquí Aquí mero Estos Estos meros A ver ¿Podemos estar aquí? Aquí sí podemos Puta madre Creo que no Creo que no podemos estar En ningún lado De este mapa Pero pues es que Sinceramente por este mapa Salía todo, eh Créanme que no No hay mucho que ver No hay mucho que ver ¿Podemos destruir esto Desde ahorita? Claro que no, ¿verdad? Déjenme si me puedo parar A ver No te muevas Porque te caes Jejeje Dos Tres Cuatro Pum Pues creo que no Creo que en el El carrito loco ¿Entra el carrito loco? Aquí está el carrito loco Vamos a ver si podemos Ponernos de pie aquí Que yo creo que sí Sin respetar texturas Otra vez Pero pues sí Dicho, creo que se activan Los efectos de sonido Podemos escuchar niños Aquí El problema es que No sé si también Escuchamos la risa de Samantha Vamos a hacer la prueba Puta madre En serio Con estas barreras locas A ver Ok Aquí sí Muy bien Settings Sound SFX Volume Vamos a subirlo Ay puta Samantha Cacas En serio O sea Si se activo Modo Dios Aquí me voy a morir ¿Verdad? Pues no nos dejó Escuchar a los niños Que tristeza Que tristeza Que Samantha No se haya dejado Escuchar a los niños Pero Pues sí Creo que por ese Va a pasar ya todo Es un poco más corto Y el último capítulo Señores Va a ser en Moon O sea Estamos a nada A ver Niña Ya cállate Ya cállate Ya cállate Plots El último capítulo Va a ser Moon En donde vamos a ver Pues muchas cosas interesantes Más o menos Más o menos Tampoco Tampoco se emocionen Tampoco se emocionen Este Pero pues nada Sería tu por el video Debes tener gracias por ver Cuídense mucho Nos vemos después Adiós A huevo Haz lo que tú quieras Estoy buscando Estoy buscando Semillitas Aquí hay hasta caballos Y todo el pedo Sí Pero necesitamos las sillitas De montar Sí No Pero luego en el infierno Wey Hay cofres Entonces Allá Siempre hay Sí Siempre hay Sillas de caballo Hasta diamantes Tampoco se emociones